Música Un capitalismo anacrónico injusto y tiene que comprometerlo con el instrumento de represión, recuerdo que nuestro glorioso ejército nacional es y debe ser esencialmente un instrumento de paz, que no está al servicio de una minoría liderada, sino que es una institución secular, al servicio de la unidad e independencia. ¡Aplausos! ¡Ánimo, pues! ¡Si crecemos, Señor, que cesamos a vivir! ¡Para que todas las naciones y sus gobiernos del título, el orgullo y la legalidad reparen a su justicia, el trabajo y su generosidad por el programa, por el progreso de los otros pueblos, que siempre tenemos, Señor, que cesamos a vivir! ¡Aplausos! ¡Avanto el partido! ¡Avanto el partido!